¡Hola amigos! ¿Qué tal? En este vídeo tutorial aprenderemos a hacer polvos de colores ideales para esas fiestas que inauguran la primavera y el comienzo del buen tiempo. Si queréis saber cómo se hacen, ¡qué daros! Los materiales que necesitaremos serán tres, colores alimenticios, harina y agua. Las cantidades dependerá de cuánto queramos hacer y de la intensidad de los colores. Lo primero que haremos será mezclar el colorante con la harina. Yo recomiendo usar colorantes alimenticios en polvo. Os saldrá mucho más económico y dará una intensidad mayor que estos botes que estoy usando yo. Que para que tome un color bonito necesito uno entero. Posteriormente lo mezclamos con agua para crear una masa homogénea. La consistencia que estamos buscando es la de una papilla para bebé. La mitad de 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 la Ahora vamos a usar papel de aluminio Donde esparciremos bien la mezcla Y la dejaremos secar en un entorno cálido Para que esto no se arruine y se apulgare Como a mi me paso con el tono azul Ya lo veréis ahora Aun así pude salvar la mitad de este Si en vuestros países no hace buen tiempo Otra opción que os puedo dar Es meterlo en el horno con la puerta abierta Para que se va por el agua Aquí ya tenemos los colores secos Lo que haremos ahora Será despegarlo del papel de aluminio Y meterlo en una bolsa transparente Después con una ayuda de un rodillo Intentaremos reducir los fragmentos Hasta el punto de usar una batidora O licuadora para convertirlo en polvo Aquí podéis ver el procedimiento Con otros colores Y listo Así nos quedaría A disfrutar de una buena fiesta de colores Y nos vemos pronto MWAH Gracias por ver el video.